Termina un curso más en la Universitat Politècnica de València. El Paraninfo del Campus de Vera ha acogido el solemne acto de clausura del curso académico 2016-2017, en el que además han sido investidos los nuevos doctores. Acompañados de sus padrinos, han recogido los símbolos que reconocen el esfuerzo realizado durante años. También se han entregado 82 premios extraordinarios de tesis doctorales. Adrián Mota, doctor en Ingeniería Industrial, ha hablado en nombre de los premiados. Para obtener esta mención no solo hace falta esforzarse, sino que también es necesario que coincidan una serie de factores adicionales, en su mayoría relacionados con el entorno del premiado, que nos ha facilitado centrarnos en la realización de la tesis y en sus investigaciones. El catedrático de la UPV e investigador del ITQ Hermenegildo García, experto en fotoquímica y catálisis y premio Jaume I de Nuevas Tecnologías 2016, ha impartido la elección de clausura bajo el título Química para una vida mejor. La química y la síntesis de fármacos como antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, ha permitido alargar la expectativa de vida del ser humano como nunca antes. Y cabe esperar que esa tendencia se vea aún más acelerada en los próximos años. En su intervención ha subrayado que la química se enfrenta a retos reunidos en cuatro grandes áreas. El desarrollo de nuevas energías, el apoyo al avance de la biomedicina, la mejora de la calidad del medio ambiente y sostenibilidad de los procesos y nuevos materiales. La química debe contribuir al desarrollo de nuevos materiales más sostenibles, funcionales y con propiedades hasta ahora no conocidas. Por su parte, el rector Francisco Mora ha comenzado su intervención, felicitando a los nuevos doctores y animándoles a seguir con sus actividades de investigación. No os dejéis vencer por el pesimismo, por las dificultades o por las cortedades de mira de algunos de nuestros gobernantes. Sabed que en vosotros y en cuanto se forman en nuestras aulas está el futuro. Conquistadlo para vosotros y para todos nosotros, pese a las dificultades que se os pongan. Además, en su discurso, Mora ha mostrado una vez más su preocupación por la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país. Mientras el conjunto de la Unión Europea invierte hoy un 25% más en investigación que antes del inicio de la crisis económica, nuestra economía invierte un 10% menos. España es en realidad una excepción en Europa y forma parte del grupo de los cuatro únicos países que todavía no han recuperado los niveles de inversión de 2008. El rector ha hecho balance del curso y ha clausurado y ha destacado que la UPV se encuentra en una posición reconocida dentro del contexto nacional y que es líder en el desarrollo de actividades de formación no presencial. También ha mostrado su deseo que tras las elecciones a rector y a directores de centro, departamento y de institutos y centros de investigación se abra una nueva etapa con fuerzas renovadas y diálogo constante. Y tras recordar que las universidades siguen con problemas urgentes derivados de la falta de autonomía para la gestión del personal, ha asegurado que desde la universidad se seguirá demandando más inversión en educación y en investigación. Nuestra misión es convencer, con nuestro trabajo y resultados, a nuestros gobernantes de aquí, de Madrid y de Bruselas, de que la sociedad del conocimiento no es una bella frase sin mayor contenido, de que si en España no se produce una apuesta decidida por la formación, por la investigación y por la innovación, estaremos sacrificando el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. El Gaudeamos IGITUR ha cerrado el acto de clausura del curso académico 2016-2017. Ahora toca empezar a trabajar en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.